Manejando ayer pasé por tu casa y en tu cuarto está la luz apagada Esperé un ratito estacionada dos horas y tú no llegas Los rumores corren y no te salvas, me dijeron que tú ya no me extrañas Si es así por cada noche me llamas, si cuelgas mejor no me hablas No te importa nada de lo que te digo, sigues con el cuento de estar confundido Cinco años te valieron tres pepinos Si vuelves para luego irte, ya es muy tarde te lo dije Ya no quiero cicatrices, ni tus malos chistes, déjame estar triste Y todo lo que diste fue en mano, ya te fuiste Todo lo que prometiste, ya nada me sirve, déjame estar triste Y ahora estás inventando excusas, dice que no hay time Pero si lo tienes pa' jugar FIFA, que no vio mi mensaje y yo te vi online Si mañana es igual, ¿por qué no duermo por pensar en nosotros? Si deberías estar guardando tus fotos, si deberías estar guardando tus fotos Y dime dónde guardo esto que me quema todo adentro y eso que aún no te pierdo Si vuelves para luego irte, ya es muy tarde te lo dije Ya no quiero cicatrices, ni tus malos chistes, déjame estar triste Y todo lo que diste fue en mano, ya te fuiste Todo lo que prometiste, ya nada me sirve, déjame estar triste No te importa nada ver lo que te digo Sigues con el cuento de estar confundido Cinco años te valieron Tres putos pepinos Si vuelves para luego irte, ya es muy tarde te lo dije Ya no quiero cicatrices, ni tus malos chistes, déjame estar triste Y todo lo que diste fue en mano, ya te fuiste Todo lo que prometiste, ya nada me sirve, déjame estar triste Si vuelves para luego irte, ya es muy tarde te lo dije Todo lo que prometiste, ya nada me sirve, déjame estar triste